En Euskadi se respira vida, se respira bien, pero no siempre y no todas las personas. Hay lugares y momentos en que la contaminación supera los límites y puede poner en riesgo nuestra salud. Lo hemos denunciado y hemos exigido que las redes de calidad del aire funcionen mejor. Mire, estos son unos picos registrados en Durango en junio de este mismo año. Esto parece una etapa del Tour de Francia, pero son los picos de contaminación. En verde le he puesto cuáles son los límites que marca la Organización Mundial de la Salud. En azul son los límites legales. La Organización Mundial de la Salud dice que ya hay riesgo a partir del límite verde. Por fin, el gobierno vasco ha rectificado. La presión de la ciudadanía afectada por episodios de polución atmosférica, junto a las iniciativas del parlamentario verde en la Cámara Vasca, José Ramón Becerra, han dado sus frutos. Hemos logrado que el gobierno se dé cuenta de que la contaminación perjudica nuestra salud. Hemos conseguido que dediquen más de 3 millones de euros extra a renovar la red que mide la calidad del aire. Y le hemos forzado a que incremente el control sobre las actividades más contaminantes. Todavía queda mucho por hacer, pero algo está cambiando. La sociedad vasca tiene derecho a un medio ambiente saludable. Y esto solo llegará con un compromiso común. Que nuestras actividades sean más limpias y respetuosas con el entorno. Debemos reducir las emisiones del tráfico y de algunas industrias para vivir mejor. Queremos pueblos y ciudades sin malos humos. En Ecoverdeac seguimos trabajando por un Euskadi donde se pueda respirar a pleno cumbre.